¿Qué es lo que más está subiendo? Y eso va llevando todo. Y los lácteos, eso tiene una suba, un incremento que casi todos los meses es lo mismo. Por las marcas líderes, ellos los van manejando y van subiendo cada 30 días, hacen una suba de precios. ¿Hay marcas que no están entregando los productos, que ya han comenzado a especular con este tema de la suba o que los envían pero sin precios? El aceite, por ejemplo, hay lugares que no hay, que están empezando a vender menos aceite, pero sí, yo no tengo dudas que van a empezar a pasar eso. ¿Qué estrategias utiliza la gente ante esta inflación? La gente trata de estar recortando en lo que puede, porque imaginate que ahora un kilo de carne, un litro de leche, para los que tienen familia con chicos, ya es un costo muy caro. Pero está tratando de sacar lujo, ya hay un montón de cosas que nosotros acá en el negocio este teníamos cosas que eran importadas, que la gente decía siempre en Lubich hay, y ahora ya casi ni las fabrican, no es que no las traemos, ni las fabrican, ya no se consiguen. Y busca segunda marca y sí, busca, trata de buscarlo, de ahorrar en lo que pueda. Y nosotros los almaceneros chicos, lo sufrimos mucho porque nosotros tenemos un margen chico de ganancias, y aparte que al subir todo nos suben los costos, estábamos pagando hace dos años atrás, ponerle nosotros acá 6.000 pesos de luz y ahora estamos pagando 16, y las ganancias nuestras son cada vez menos, porque al subir los precios, por ahí vos lo tenés y no lo podés largar de golpe a todo, y a todo sobre el consumidor, y cada vez las ganancias son menos, se nos hace cada vez más difícil.